El municipio transcurrió de todo de manera exitosa el proceso del simulacro que se instaló en el día de ayer. Todo fue exitoso de manera exitosa en este municipio de San Francisco de Macorís. ¿Las personas se lograron en el momento más? Sí, los que se acercaron pudieron practicar y darse cuenta de que es una parte fácil el voto automatizado. ¿La cantidad de personas? La cantidad de personas, la Junta Central Electoral ya dio los informes de la cantidad de personas que concurrieron a nivel nacional.